Hey hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal Nos encontramos en Minecraft y si cuanto tiempo sin jugar aquí en Minecraft, a Minecraft, etc Así que chicos, reventa el botón de like para más videos de este estilo Y nos vemos ahora dentro de la primera partida de... Nos encontramos en la primera partida toda, así que bueno, vamos a comenzar Vamos a coger este cofrecito, bueno han tocado unos cofres básicos Bueno, también tengo que deciros yo que he botado los cofres básicos, así que bueno Vamos por aquí, saltamos y venga, perfecto No por nada, sino porque desde que he empezado a probar si, bueno, si iba bien otra vez en Skate World o no Pues me han empezado a hacer el foc a su del siglo y digo yo, mmm, ¿por qué? Si es que no me conoce ni mi tía ya Pero bueno, venga, vamos por aquí, vamos a poner zombies Vale, ¿por aquí dónde va, compañero? Venga, Lili Aquí viene otra personita Venga, compañero, yo creo que ya están muy muertos Venga, Lili, compañero Manzanita entre pecho y espada Vale Te hice pecho y espada, pero bueno, no pasa nada Yo lo digo con espada y no pasa nada Vale, por aquí no viene nadie Perfecto, pues solo me quedan cinco jugadores Vamos a seguir mirando esto Vale, aquí hay una persona Pero bueno, voy a ignorarlo un poquito Si quiere venir a matarme que venga Va a venir, vale, con dos huevos Vale, perfecto Venga, zombie, ataca Muy bien Vale, a ver Venga, vamos a coger más zombies Tiramos esto Vale Tiramos por aquí Vale, ya tengo tres Pues ponemos tres zombies más Y total, ¿qué nos da? A ver, por aquí ni nada Y por aquí tampoco Bueno, mira, poción de velocidad Vale, perfecto ¿Dónde están las otras personas que quedan? Por favor, no me digas que están campeando arriba No, no te lo digo, te lo afirmo Vale, una kill para mí Y otra kill para mí Venga, hasta luego, crack Así que chicos Nos vemos en la siguiente partita Nos vemos en la segunda partita En el mapita de Pokémon 2 Y bueno, la verdad es que esta vez no he botado OP ni nada Así que bueno Ha tocado estos cofres Así que venga, vamos por aquí Cogemos todo esto Vale, los bloques debería haberlos cogido Pero bueno Ahora los cogeré en un momentito Venga, esto así y esto así Perfecto Tengo un arco, tengo bastantes bloques Así que venga Los ponemos por aquí Y esto por aquí Nada mal, eh Nada mal Así que bueno Mis compañeros vayan con armadura de diamante Así que bueno Vamos a construir nosotros Espero no tener problemas Mira, a tu casa Lo siento, crack De verdad que lo siento Pero es que O eras tú o eras yo Y yo prefiero que seas tú Vale, venga Vamos, ejército Vale, tenemos por aquí Cositas Perfecto A ver que tenemos por aquí Vale, nada más Pues nada Yo creo que deberíamos irnos Para el medio Bueno, aquí hay una personita Eh, venga A ver que se ha dejado por aquí Se ha dejado todo esto Vale, tengo más flechas Así que ni tan mal, eh Tengo que tener vigilado A mis compañeros Porque si no Van a venir a matarme Obviamente Bueno, a mí y a todo Vale, pues Vamos a por este Vale Tiene 20 de salud Tienes que correr muy rápido, eh Demasiado para mi gusto Para aquí viene una personita A ver, ¿dónde va? Vale No, me va a matar, chavales Me va a matar En serio, tío Y bueno Nos encontramos en la tercera partida Ya veis que estoy subiendo La partida tal y como me sale O sea, si la gano, la gano Si la pierdo, la pierdo Y total Quiero que veáis Mi vuelta total Aquí a Skyworks Bueno, vamos por aquí Vamos a coger todo esto Venga, nos vamos Porque ya sabemos todos Que nos van a intentar tirar Bueno, a mí y a todo, obviamente Vale, venga, perfecto El zombie por aquí No me he comido la manzana Vale, y venga Vamos a coger aquí los cofesitos Antes de que venga la gente Vale, vaya caca de cofre, eh De verdad Vaya caca de cofre Bueno, aquí tenemos una personita Que viene súper, súper, súper pro Aquí a por nosotros Me va a matar, chavales Me va a matar Vale Venga, muerto, crack Pensaba que me mataba, eh Pensaba que me mataba Vale, vamos a echar una poción de curación Por si acaso Tenemos aquí otra Así que nos la vamos a echar En un momentito Vale, pues ya está Yo creo que ni tan mal, ¿no? Vale, a ver qué tenemos por aquí Eh, bueno Tenemos aquí un arco Vale, manzanas Vale, la poción esta Debería cogerla Así que la vamos a coger En un segundito Aquí Vale, eh ¿Dónde está aquí la peña? Vale, solo me queda una persona Así que tampoco me preocupa mucho Esto por aquí Vamos a ver dónde está Bueno, está aquí Vale, me falta flecha Va con cota de madre Así que Bueno, yo creo que Puedo ganar Bueno, o si no me tira Puedo ganar Vale, aquí tenemos otro zombie Vamos a ponernos Eh, otro Otro por aquí Vale, compañero O vienes O voy Tú decides Vale, ven Te espero aquí Pero Venga Eh, que tiene flecha Y yo no Eso no vale, eh Un justo Bueno, un justo Tampoco es que yo Llevo una armadura El doble cheta de aquel Así que bueno Luego me dicen Ove, es que tú tienes Una armadura mejor No, Karin Eh, las cosas no son así A ver Yo tengo un kit Vosotros también podéis comprarlo Y si sale así el juego No os doy culpa Que sí, que yo tengo opción De votar Pero esta vez no he votado yo Vale, voy a poner Me va a matar Pero bueno Eh, bueno Bueno A ver, compañero ¿Cómo lo hacemos? Si es que No, me va a campear Pues nada, compañero Si no quieres que vayas Ven tú Ven Pero ahí sí Ven Ven tú Yo no tengo problema Que venga ¿Vos? Pues he ganado Pues nada chicos Nos vemos ahora en el lobby Y bueno chicos Pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo De verdad Tenía muchísimas ganas De traer otra vez Minecraft al canal Así que si os ha gustado este vídeo Dejar un fuerte me gusta Sé que ha sido muy corto Prometo traer vídeos más largos Y que nos vemos en los siguientes vídeos Chao, chao Chao, chao 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 ¡Gracias!